Y el secretario general de la Universidad de la Amazonia da a conocer en Noticias TV5 los profesionales del departamento que fueron admitidos en primera instancia para continuar con el proceso que se adelanta en el alma mater para la designación de rector Jefferson Montaña con más información. Jefferson, adelante. Hola María Paula, televidentes, muy buenas tardes. Así es, pues la Universidad de la Amazonia realizó, informó cuáles son las personas admitidas y las no admitidas en el primer proceso de asumir la rectoría de la Universidad de la Amazonia. Me acompaña a esta hora de la tarde Juan Carlos Galindos, quien es el secretario general de la Universidad de la Amazonia. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Quiénes son los admitidos y los no admitidos en esta primera instancia de la Universidad de la Amazonia? Bueno, buenas tardes. Pues efectivamente el pasado viernes 21 de octubre el Consejo Superior analizó las 11 hojas de vida de las personas que aspiran a ser rector de la Universidad de la Amazonia y arrojó como resultado que el profesor Oscar Villanueva Rojas, Fabio Gritica Bermeo, Claudia Yamile Ramírez Hernández, Libardo Ramón Polanía, Jorge Enrique Triviño Macías, José Gustavo Roncancio Rodríguez y Gerardo Antonio Castrillón Artunduaga continúan en el proceso para la designación de rector de la universidad. Mientras que las hojas de vida de Fernando Cruz Artunduaga, Cristian Arnoldo Ramírez Castrillón, José Delby Vargas Gutiérrez y Uber Bustos Hurtado no cumplen con los requisitos que establece nuestra normatividad interna. Entonces se les envía a cada uno de ellos una explicación por la cual no fueron admitidos para este proceso, pero pues recordemos que el calendario electoral que aprobó el Consejo Superior establece una oportunidad de reclamación que efectivamente tienen hasta el día de hoy 24 para que la hagan. Una vez finalice este proceso de hoy 24 de octubre, ¿qué sigue para las personas que continúan en este proceso? Bueno, el día de mañana el Consejo Superior se reunirá nuevamente, estudiar las reclamaciones, ¿cierto? Y luego de realizar ese estudio, esas reclamaciones, arrojará ya el listado definitivo. Y esas personas serán las que van a continuar en el proceso. Esas personas deberán el día 27 estar en el auditorio Ángel Cuniverti para efectos de hacer la presentación ante la comunidad universitaria. En la mañana se hará a los docentes y estudiantes y en la tarde al personal administrativo. El día 28 esa presentación la harán ante el Consejo Superior. Una vez realizada esa presentación ante el Consejo Superior, ya el Consejo tomará la decisión correspondiente. Muy bien, pues a Juan Carlos Galindo, Secretario General de la Universidad de la Amazonia, pues muchas gracias. El próximo 28 de octubre el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia designará o elegirá mejor quién será el nuevo rector del alma mater. Información que registramos desde la Universidad de la Amazonia. Sigue usted María Paula con el desarrollo de otras noticias y muy buenas tardes.